Se ha levantado una fuerte polémica porque el día de hoy el diario Reforma a nivel nacional y en el estado de Sonora los diarios El Imparcial y otros más en Sonora han confirmado un dato que dio a conocer ayer el gobierno de Sonora. Esa es la razón por la que la información surge. ¿Qué confirmó el gobierno de Sonora? Bueno, confirmó que ya el gobierno federal a través de una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador pagó el gobierno federal al gobierno de Sonora 511 millones de pesos por concepto de la compra-venta del estadio de béisbol Héctor Espino en Hermosillo, Sonora según reveló el secretario de Hacienda de Sonora Raúl Navarro Gallegos. Ayer la Secretaría de Hacienda de Sonora informa que Banobras realizó el pago del estadio y que el dinero sería destinado para pensiones del ISTE en Sonora. También una parte del dinero iba a dar a seguridad pública, infraestructura hospitalaria y materiales médicos. El gobierno de Sonora informó de la venta a través de un comunicado en el cual destaca que recientemente aquí es donde viene el asunto, recientemente, dice el gobierno de Sonora se realizó el pago por parte de la federación correspondiente a la venta del estadio Héctor Espino. Los recursos en su mayoría están siendo invertidos en el sector salud para preparar y mejorar las condiciones de atención por el virus. Este asunto efectivamente ya era un asunto polémico desde que se supo primero que se le hizo la propuesta al presidente segundo que el presidente López Obrador que le gusta el béisbol aceptó usar dinero público, dinero del gobierno para comprar un estadio y convertirlo en un proyecto que tiene a su cargo la Secretaría de Desarrollo Territorial. Además del estadio allá, de la compra del estadio de lo que era la Casa de los Naranjeros de Hermosillo, allá en Sonora, también se informa que la Sedatu ya concluyó la construcción de otro estadio de béisbol en San Luis, Río, Colorado donde se invirtieron otros 58 millones de pesos. Bueno, ¿por qué es polémico el tema? Es evidente que ante uno, la crisis de coronavirus, dos, la falta de instrumental y de insumos médicos en los hospitales, tres, ante la expectativa de que lo que más hace falta es dinero, el gobierno federal haya gastado en este momento o haya pagado o haya invertido 511 millones de pesos más otros 58 millones de pesos de otro estadio de béisbol. El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, informó hace unas horas a través de sus redes sociales la postura del gobierno federal ante lo que el vocero del gobierno calificó como desinformación en torno a la compra del estadio. Lo aclara en cuatro puntos. Dice, la compra se llevó a cabo el 30 de diciembre del año pasado. Dos, el pago se realizó el 24 de febrero de este año con recursos previamente comprometidos como parte de un acuerdo entre la Sedato y el gobierno de Sonora para fortalecer las finanzas del Issste del Estado y garantizar las pensiones de los trabajadores. Tres, gran parte de sus recursos, 311 millones de pesos, serán invertidos en el sector salud y cuatro, el resto será dirigido al fondo de pensiones del Issste. Bien, esas son las dos partes, los dos componentes de esta información. Por un lado, la confirmación de que efectivamente ya se llevó a cabo la compra-venta. El gobierno federal ya lo pagó. Dos, y lo comento porque no han faltado los insultos y las agresiones de quienes se adelantan. En cuanto ven una crítica, se adelantan, inmediatamente ofenden y no se informan. Lo que estaban cuestionando algunos es que estábamos difundiendo información falsa. Porque lo publicó Reforma. No, a ver, lo publicó Reforma y otros medios en Sonora producto de un comunicado que dio a conocer el gobierno de Sonora, la Secretaría de Hacienda de Sonora para ser más específico. Y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, está confirmando que en efecto el gobierno ya pagó ese dinero. ¿Cuándo? El pasado mes de febrero. ¿Ya estaba la epidemia encima? Ya. Ya, ya estaba la epidemia encima, en efecto. ¿Qué es lo criticable? ¿Qué es lo polémico? Que estando la pandemia encima, que estando esas prioridades encima, el gobierno no haya retrasado o suspendido esa transacción para atender otras cosas. ¿Qué dice el gobierno? Tanto el federal como el de Sonora. Esos recursos se van a ir también para los hospitales, para comprar instrumental, etcétera. Y ahí andamos. Las opiniones, por supuesto, pues, están en cada quien, ¿no? Hizo bien o hizo mal, hace bien o hace mal el gobierno en, insistimos, hacer este tipo de proyectos que están en marcha, que el presidente López Obrador ya dijo, no van a parar. Y así va a empezar a suceder con pagos para el Tren Maya, pagos para el aeropuerto, pagos para la refinería Dos Bocas. Así va a empezar a suceder. Ahí vamos, pues, con el tema. ¡Gracias!